Seguimos estudiando aquí en Yavé, Israel, volviendo a Israel. Muy bien, vamos a estudiar. Seguimos estudiando, estamos profundizando en las perayotes estas, que son perayotes espectaculares, que tienen mucho contenido. Los chistecitos, a ver los chistecitos, a ver si les saco una sonrisa de lo malo que son los chistecitos. Dice, ¿cómo saludan los mares y los océanos? Con una ola. Era obvio, no funcionó el chiste. ¿Cómo se llama el chino más alto del mundo? Chinfín. Chinfín. ¿Está bien? Vamos, dos malos por ahora. No hicimos uno. A ver este. No, hay uno que es bueno. Dice el capitán del barco, subís las velas y abajo se quedaron oscuras. ¿Está bien? Dice, Carmen, yo te amo. ¿Y cómo sabes que es amor? Porque cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Eso es asma. Ah, vale. Pues te asmo. Está bien. Mamá, en la clase soy el más alto y el que más sabe. Y claro, hijo, sos el profesor. Está simpático. ¿Qué le dice un zapato a otro zapato? Qué vida más arrastrada que llevas. No, pero no sé. Entonces, en todos los idiomas no se dice arrastrada. Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí. No compré nada. Bueno, está bien. Y el último. El último. ¿En qué país todo tiene fin? ¿En qué país todo tiene fin? En Finlandia. En Disneylandia. Está bien. Está bueno. Está bueno. Es una chica tan mona, pero tan moda. Tan mona, pero tan mona que solo comía cacahuetas. No, es malísimo. No, no. No, no. Mona en argentino es linda. No sé si en todos los idiomas la lees. Sí. Tan mona, tan linda, tan linda que comía cacahuetas porque era mona. No, chica. Bueno, vamos. ¿Tiene la hojita? Vamos. Para Yatayabúa y Troy Mishpatín son las perayotas de la entrega de la Torah. Y aquí el Ravitón quiere analizar cuál habrá sido un gran mérito de Ami Israel para recibir la Torah. O sea, que está en un pasú como entre líneas y que no lo leemos siempre y no prestamos atención. Eso es lo interesante acá. Es un pasú que está ahí y no prestamos atención. Va. La humildad de Moshe. En su libro, Las excelencias de los hebreos, el Ravitzak Cardoso, un libro que está escrito antiguo de 1603, describió todos los atributos del pueblo de Israel y lo que les dio el mérito de transformarse en el pueblo elegido. Y para, ¿por qué? ¿Cuáles son las características del pueblo judío y por qué tuvimos el mérito de ser el pueblo elegido por ayer? Está bien, y hace todo un artículo muy interesante. En la perayotas de esta semana, la que leímos y tro, encontramos un pasú que es extraordinario. Miren este pasú que cuando lo leemos con atención nos puede ayudar a descubrir una de las maravillosas cualidades, no es toda, pero es una de las cualidades maravillosas de nuestro pueblo que pueden haber contribuido al mérito de recibir la Torah. Que puede ser que gracias a eso Dios quiso darme la Torah. A ver el pasú. Dice así Y Moshe se sentaba a juzgar al pueblo. Está bien, Moshe está juzgando. Y el pueblo espera para ver a Moshe desde la mañana hasta la noche. Ah bueno, un paso más. Está bien, estaban esperando. A miserael le está esperando todo. Está esperando todo el día porque quieren. No, porque necesitan. Porque necesitan la justicia. Puede ser que me importa o me arreglo solo. ¿Entienden lo que quiero decir? No, estas personas se quedan todo el día esperando a que Moshe discapice. ¡Wow! ¿No es un mérito gigante? Vamos a analizarlo. Este pasú aparentemente solo se refiere a Moshe. Claro, porque yo hubiese leído el pasú. Y Moshe se sentaba a juzgar al pueblo. Entonces yo me concentro en Moshe. Pero el rap quiere que nos concentremos en el pueblo de Israel, ¿no Moshe? Sí. Solo se refiere a Moshe y a su increíble humildad. Moshe actúa como árbitro o mediador de litigios desde la mañana hasta la noche. Mirá lo que es la grandesa de Moshe. Luego llega a Itro y le dice a Moshe que no está actuando bien y que debe delegar, asignar a otros jueces y cortes. Mirá, no podés estar todo el día tú, Moshe. Que Itro le da consejos, ¿se acuerdan? Y se pone jefe de miles, jefe de cientos, jefe... Porque no podés, no tenés todo el tiempo. Moshe acepta el consejo de su suegro y así procede. Lo extraordinario de este gesto es que Moshe podía haberle dicho a su suegro... Yo no preciso su consejo. No sabe usted que yo hablo directamente con Dios. Moshe no hablaba directamente con Dios. Entonces Moshe está mucho más elevado, ¿no? Claro. Está bien. O sea, Moshe de verdad está mucho más elevado que Itro. Sin embargo, este Pazuc nos demuestra por qué Moshe fue llamado por la Tora el hombre más humilde que había sobre la Faga Tierra. Porque viene Itro y le da consejos y... Uy, gracias, gracias, suegro. Y ahora voy a hacer así, así, ta, ta. ¿Está bien? Me acordé de un chiste. No, después del chiste. No, de la peralleta de Yabúa. Vieron que al principio llega Itro y... Cuando llega Itro y Moshe Rabenu se encuentra con él y se prosterna. Se prosterna ante él. Claro, entonces nosotros dijimos, bueno, el de Ejérez, el cabot, muy bien. Obvio, no es prosternar de Yabúa. Es de saludos. Sí. Pero a nivel chiste. A nivel chiste dice, pará, pero Moshe, ¿te prosternás a tu suegro? ¿Cómo te prosternás a tu suegro? ¿Qué pasa, Moshe? Y entonces dice, pará, un año que se está ocupando de mi esposa y de mis hijos. Un año los mandé. ¿Cómo no me iba a prosterna a tu suegro? No, como el papá. Me lo contó mi suegro. No, está original. No, el otro día es la suegra. Este es el del suegro. No, no. Chiste, chiste, chiste. No. Entonces, bueno, volvemos. Entonces, de bará, de bará. Moshe hablaba con... ¿Qué? Una pregunta, les pregunto a ustedes. ¿A Moshe no se le ocurrió? No. ¿A Moshe no se le ocurrió separar el... De miles, jefe? ¿Moshe, el más inteligente de la tierra, no se le ocurrió? No. Yo pienso que sí, que Moshe se le ocurrió. Seguro que Moshe pensó esa posibilidad. Sin embargo, Moshe no lo quería hacer. Porque como que Moshe pegó a Dios y dice, yo quiero que la justicia sea perfecta, perfecta, perfecta. Y si voy a delegar, tengo miedo que no lo hagan exacto. ¿Entienden? Por eso Moshe no puso y no los delegó a uno, de miles y de diez. Porque, con toda la sabiduría del suegro de Moshe, pero a Moshe, que habla con Dios cuando quiere, no se le ocurrió. Me parece que sí. Nada más que Moshe Rabenu dijo, no, yo quiero. Y estoy bien y te lo dice, muy linda tu teoría, Moshe. Está bien que vos querés la justicia perfecta, pero no va a andar. O sea, no puede ser. Vos no tenés todo el tiempo del mundo. No se puede. ¿Entienden? O sea, y Troo le dio un consejo práctico. Y Moshe Rabenu, ¿tienes razón? Sí. ¿Está bien? Pero entendieron la humildad de Rabenu. Pero el Rabito dice, no, concentrémonos en la segunda parte del versículo. Este paso nos demuestra por qué Moshe fue llamado por la Torah, el hombre más humilde que había sobre la faz de la tierra. Lo cual, solo se puede decir de alguien que actúa con la máxima humildad, teniendo todas las razones, teniendo todas las razones para sentirse superior a los demás, ¿no? Moshe tiene las razones para sentirse, Moshe es, es verdad que es el más humilde de la tierra, pero Moshe sabe quién es. Sí, Moshe sabe que habla con Dios y es, o sea, no es que Moshe es ciego y Moshe, Moshe sabe. Sin embargo, con todo eso es el más humilde de la tierra, eso es lo que haría ser. Bueno, va, pero si bien este Pazuk se refiere explícitamente a Moshe, si nos ponemos a examinarlo un poco más detenidamente, descubriremos algo maravilloso. Acá va. En la historia de la humanidad, pero hubo otros ejemplos de pueblos esclavos que salieron libres o de repente se liberaron esclavos. Hay ejemplos. Vamos a dar un ejemplo. En la historia de la humanidad hubo muchos motines de esclavos que se rebelaron contra los dueños y escaparon hacia la libertad. Por ejemplo, en los tiempos del Imperio Romano, 70 antes de la Era Común, el ejemplo del gran gladiador espantaco, encabezó la rebelión que permitió a unos 70.000 esclavos liberarse de Roma. Pero una vez que fueron libres, los esclavos, entre ellos mismos, se comportaron con anarquía. No es que de, ay, se portaron todos bien, ordenaditos, nada que ver, un desastre. La rebelión de Espartaco fracasó porque no había disciplina interna. Todo era caos. Y lo que imperaba la ley de la selva. Sin disciplina y sin orden, la rebelión fracasó. ¿Me siguen? Te comparémoslo con Amisabra, que también es un pueblo. No 70.000, 3 millones a 6 millones. Veamos ahora nuevamente qué es el azúcar. Hace solo unos días atrás, los esclavos hebreos obtuvieron su libertad. No estamos hablando de 100, 1000 o 70.000 personas. Contando a las mujeres, los ancianos y niños, se calcula que eran por lo menos 3 millones de individuos. Caos y anarquía era lo previsible, ¿no? Lo lógico que sería. Que es un desorden bárbaro, ¿no? Sin embargo, los individuos del pueblo de Israel decidieron resolver sus pleitos y conflictos sin recurrir a la violencia, sino de una manera increíblemente civilizada. Dijeron, si tenemos un pleito, un problema, hay que preguntarle a Moshe Rabbeinu. Él es el que habla con Dios cuando quiere. ¿Entendieron? Qué lindo. Imaginemos a dos esclavos físicamente... Me sentía algo. Acudieron a Moshe Rabbeinu para... Imaginemos a dos esclavos físicamente fuertes. ¿Están bien? Son fortalezas. Acostumbrados a la violencia de la esclavitud y a recibir golpes, ¿no? ¿Están acostumbrados a los esclavos? Sí. Ahora tienen un problema. Esta gallina es mía, dice uno. No, es mía, dice el otro. Normalmente en una sociedad sin ley y orden, este conflicto, ¿cómo se resuelve? Con una pelea. Y la gallina queda en las manos del más fuerte. Increíblemente, espontáneamente y sin instrucción divina, porque no vimos una instrucción divina, no hay ningún reporte de una orden de la gente respecto a cómo debía resolver el pueblo sus conflictos internos. No, no, que Dios le dijo. Cada vez que haya un conflicto, hagan así. No está escrito el Pazú. Vimos que ellos solo lo hicieron. Estos esclavos deciden solucionar sus disputas de otra manera. ¿Cómo? Esperando. Desde temprano a la mañana. Pacientemente, porque desde temprano a la mañana hasta la noche. Una larga fila para que Moshe haya conflictos. Es extraordinario, ¿no? O sea, es extraordinario por parte de Moshe, lo vimos. Pero yo veo extraordinario por parte de los pueblos israelíes. un pueblo de esclavos no está acostumbrado a esto y vos como lo ves con tanto sorprendimiento con tanta obediencia genial entonces Rablo llama el versículo más subestimado como que lo leo rápido pero miren este puede ser el versículo más relevante de la Torah en cuanto a las excepcionales virtudes de Israel el rabo dice, presta atención acá hay una virtud del pueblo judío y a mi me deja pensando hasta el momento la Torah mencionó que a Yem iba a liberar a Israel de Egipto que lo iba a tomar como su pueblo y que lo iba a llevar a la tierra de Israel ¿había un pasú que dice que le iba a dar la Torah? no hay un pasú que dice que le iba a dar la Torah dice, lo voy a hacer para ustedes y lo voy a ir y ustedes van a hacer mi pueblo y después lo voy a llevar a Israel no dice, les voy a entregar la Torah estos antes, ¿entendieron? pero la Torah nunca mencionó que a Yem les iba a dar una ley entonces dice el rabo estaría insinuando este versículo este pasú que fue Israel quien dio el primer paso para merecer el más extraordinario código de leyes la Torah la ley que viene directamente para pensar ¿entendieron la teoría interesante? a lo mejor este versículo me está diciendo mirá a Israel quiere o sea Dios le puede dar la Torah y Dios la da a Israel pero que a Israel quiere recibir la palabra de Dios es un hábito gigante no todos quieren todos quieren leyes todos quieren recibir no que no me digan que todos quieren porque a uno le gusta hacer lo que sea no está muy interesado claro normalmente el pueblo la gente tiene intereses y no le gusta autoridad que le ponga reglas no a quien le gusta a Israel quería obedecer a Dios eso es extraordinario ¿no? y puede ser que ese fue el mérito para que diga este pueblo se lo merece ¿se entendió el primero? este fue el primero segundo ahí va a ver el segundo va divido una para mí después le voy a decir algo simpático de tu Bishvat también investigando mandó algo muy lindo si doy esto esto para ese lado y esto para este lado esta es la mía sí va pasamos rápidamente la hoja ¿está bien? va el segundo y con esto cumplo para allá o puede ser que haya no tengo otra más pero vamos a ver según el tiempo lo que nos dé según el tiempo lo que nos dé va la segunda hasta ahora estudiamos esperen hasta ahora estudiamos ¿qué significa enojí a Yem? en lo queja tu Dios tu verano tu juez estudiamos que a lo mejor uno de los méritos de Amisrael es que es un pueblo que quiere escuchar la voluntad de Yem según el Midrash según el famoso Midrash Dios le propone la Torah a muchas naciones las naciones preguntan ¿qué está escrito ahí? y por eso no les interesa ¿qué dice la Torah? no robarás no es para nosotros había mucho robo en esa sociedad ¿qué dice la Torah? no cometrás adulterio no es para nosotros en esa sociedad había mucho adulterio o sea que cada pueblo tenía sus intereses y por eso no quisieron pero la Torah me está diciendo que y el pueblo de Israel quiere esto es grandioso un punto más el tercer punto tienen va y la perayá está bien que leímos está bien y tro contiene la celebración del pacto entre Dios y el pueblo judío cuarto renglón ¿tienen? no ¿no les di eso? tres, cuatro cuatro renglón y el pueblo judío en el monte Sinaís sí y la presentación de los diez mandamientos como parte de este pacto estamos analizando el primer mandamiento yo soy Hashem el oqueja tu Dios que dijimos tu soberano o tu juez que te liberó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud explicamos la primera parte del versículo y dijimos que este mandamiento consiste en aceptar a Dios como nuestro soberano eso sería el oquim a veces la palabra también soberano hay que entender que se significa en español soberano pero entendieron lo que yo lo expliqué juez el que te da la ley y nos recuerda nuestro compromiso de conducirnos de acuerdo a sus leyes aclaramos asimismo que la fe en Dios en el judaísmo no se reduce a una declaración verbal o sea que es la fe en Dios solamente creo en Dios o creo en Dios y también tengo que someter a hacer su voluntad emuná viene de emet emet es la verdad emuná es es actuar de acuerdo al emet ¿entienden? no solamente saber el emet sino actuar con el emet como exacto consecuente como tzedek y tzedakah tzedek es justicia tzedakah actuar con tzedek actuar con justicia ven la tzedakah la ley entonces emuná sería de emet emet es verdad emuná actuar con verdad ¿quieren que darte las palabras? ¿entendió? no bueno aclaramos asimismo que la fe en Dios en el judaísmo no se reduce a una declaración verbal solo de Dios sino que se expresa fundamentalmente por lo que hacemos lo que hago respecto a Dios o sea lo reconozco lo amo lo obedezco no solamente lo pienso sé en Dios pero ¿a qué me lleva eso? hoy veremos la segunda parte a ver cómo entienden la segunda parte ¿por qué vino la segunda parte? que te saqué de Egipto de la casa de la esclavitud vimos un poquito antes ¿no? que dijo que porque toda la autoridad para misraelí era el faraón entonces dijo no te saqué de eso ya no ahora lo va a explicar a ver tu Dios que te liberó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud Dios no se presenta como el creador de los cielos y la tierra ¿no? porque ¿cómo se podía haber presentado? yo soy Hashem el creador del mundo ¿no podía haber sido así el primer mandamiento? sí pero el primer mandamiento yo soy Hashem que te saqué de Egipto o sea Dios quiso hablar de la salida de Egipto sino como quien nos rescató de Egipto ¿cuál es la diferencia? va en primer lugar creo que al mencionar Egipto se deja en claro que estos mandamientos no son de alcance universal esto es lo que quise decir antes que me es muy obvio que todo el mundo que acepta los 10 mandamientos es perfecto pero a veces uno dice ¿para qué? les pregunto a ustedes ¿no es obvio en la Torá que la Torá se la dio al pueblo de Israel? sí creo que es obvio en todos los versículos ¿no? no porque algunos quieren decir no la Torá se la dio a todo el mundo no pero ¿cómo se la dio a todo el mundo si el que está ahí es el pueblo de Israel? yo no entiendo que me quieren decir cuando dicen si me quieren decir todo el que quiera ah bienvenido eso es la conversión no porque hay una idea que quiere decir no la Torá es para todo el mundo y el que quiere la puede hacer sin entender que hay un concepto de entrar dentro del pueblo de Israel yo me parece claro que la Torá ¿quién se la entregó? al pueblo de Israel si le dijo al pueblo de Israel ¿quieren entrar en el pacto? y el pueblo de Israel sí entonces ¿a quién le entregó la Torá? al pueblo de Israel contesto algunas preguntas que escribieron es clarísimo que es para el pueblo de Israel no quita que el que quiere entra bienvenido pero mi pregunta es si la Torá obliga a toda la humanidad no Dios dijo que las 613 Mishbos obligan a toda la humanidad o sea todo ser humano está obligado a hacer 613 Mishbos no solamente el pueblo de Israel además Dios no va a hacer una sería algo muy muy difícil no eso se lo abría a los hijos de Abraham y el que entra en Israel ¿qué querés preguntar? estamos hablando de los 613 Mishbos o de los 10 mandamientos que los cristianos también tienen 10 mandamientos por eso lo dijo vas a ver de las dos cosas quiero hablar primero vamos a hablar de los 10 613 Mishbos claro ¿no? pero 10 mandamientos ahí está algunos dicen no los 10 mandamientos son obligación para toda la humanidad ¿no? porque los cristianos hablan de los 10 mandamientos ahora ¿en qué se basan? en los versículos ¿no? ¿en qué se basan? en decir que los 10 mandamientos son para toda la humanidad pero no sé no sé que ni se aparecen los 10 mandamientos no ellos se basan en lo que está escrito en el versículo de la Torah porque ellos aceptan en el Antiguo Testamento pero yo digo pero entonces hay que leer lo que dice ahí y ahí cuando Dios da los 10 mandamientos ¿a quién se las está entregando? claro entonces eso es lo que dice el Rabe entonces ¿por qué piensan que los 10 mandamientos obliga a toda la humanidad? si la humanidad lo ve como una obligación mejor a ver si me ven ojalá ojalá que una persona quiera elevarse más la pregunta es si si Dios obliga no lo leo de adentro miren lo obliga preste atención estoy en el primer mandamiento el primer mandamiento de los 10 primer mandamiento de los 10 yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud solamente fue el Israel ¿sacó a toda la humanidad de la esclavitud? no ¿qué me dice? ¿qué dice que para toda la humanidad? ¿a quién sacó de la esclavitud? a cuándo de la esclavitud ¿entiendes? es literal ¿no? a menos que cambien el versículo no sé Hulay mueve en el versículo y le ponen otras palabras porque hay cosas así está cambiado no dice habla de Egipto el primer mandamiento ah entonces bueno entonces cambian el versículo y arreglan todo y el Shabbat también en primer lugar claro diga no los 10 mandamientos para toda la humanidad ah no sabía que tú cumplías Shabbat ustedes cumplen Shabbat ah no entonces ¿qué me decís de los 10 mandamientos? si los 10 mandamientos dicen que hay que cumplir Shabbat sí ¿entiendes? espere vamos a leer el versículo en primer lugar creo que al mencionar Egipto se dejan claro que estos mandamientos ahí va no son de alcance universal sino particulares para el pueblo que sufrió allí la esclavitud y fue milagrosamente rescatado ¿qué pueblo es? Israel Israel en este punto vale la pena aclarar que si bien muchos piensan que los 10 mandamientos son un código de ley universal ven el RAL dice yo sé que Barujas que mucha gente piensa que los 10 mandamientos son un código para toda la humanidad desde un punto de vista formal y técnico la Biblia consigue obvio esperen genial que la humanidad entera acepte la palabra de Allem genial mejor 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 y si atendan los 10 mandamientos y lo van a cumplir genial yo nada más digo que en verdad la autoridad técnicamente hablando de lo que pasó ¿a quién obliga? a Israel a Israel a Israel pero no y porque la Torah también dice que obliga a la humanidad que obliga a la Torah a la humanidad eso también eso también hay discusiones no, no hay discusiones es verdad pero veo que a veces dicen no ¿quién dijo que nosotros tenemos que cumplir las 7 leyes noágicas? porque la Torah dijo que hay 7 mismos de Noé de Noé por eso nada más no sé cuál es el problema porque además entonces que se convierta la judaín sí claro pero en este punto vale acá voy a explicar o sea obvio porque estoy diciendo que estas son las 7 mismas para la humanidad porque siempre el que acepte que la Torah es verdad si no acepta que la Torah es verdad no tengo lo que hablar el que acepta que la Torah es verdad o sea que la Torah es de Dios si la Torah de Dios dijo cuáles son las mismas para la humanidad si ahí va concibe como código de ley universal a los 10 mandamientos de Noé 7 7 7 7 perdón perdón me confundí yo los 7 mandamientos de Noé 4 o 5 de los cuales son muy parecidos en su contenido a los 10 mandamientos la verdad de los 7 4 o 5 son como los 10 mandamientos no matar está en las 7 mismas de la humanidad si no robar está no practicar idolatría está adulterio está y el incesto no ofender el nombre de Dios no maldere entonces está 4 o 5 están está bien para comprender mejor esta distinción o sea cuál no estaría quieren hacer quieren ver no 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 entramos porque si no vamos a entrar en pulso entendieron pero esto es lo que dice que es su obligación para la humanidad para comprender mejor esta distinción recordemos que el contexto histórico de las 7 leyes tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Noaj y sus hijos porque le llama los 7 leyes de la humanidad porque Dios se la da a Noaj cuando esperen en verdad ya habían 6 y a Noaj le agregó una séptima cuando sale del arca y ahí hace el pacto que nunca más va a destruir el mundo está bien ahí agrega la del animalito porque antes no se comía animales entonces ahí está la prohibición de comer el miembro de un animal vivo toda la humanidad luego del diluvio universal mientras que el contexto el contexto de los 10 mandamientos es la celebración de un pacto ¿cuál es el contexto? con una nación en particular ¿es con toda la humanidad o con una nación? con una nación el pueblo israelí que formalmente se compromete y Israel se compromete a la observancia de no 10 sino 613 mandamientos porque si también dirían porque ellos van a decir sí los 10 mandamientos pero no en las 613 a menos que yo digo mejor que quiera aceptar los 10 mandamientos porque está porque está elevándose sobre más sobre que las 7 pero a veces van a decir decirlos 10 mandamientos y ni lo saben así que no están van a decir a ver decirlos y normalmente no saben los 10 mandamientos ¿qué decís? me pregunto ¿el 613 preceptos salen de los 10 mandamientos? eso es otra en verdad los 10 mandamientos es para empezar podemos decir que los 10 mandamientos tienen las bases y los fundamentos de las 613 pero Dios fue diciendo los 613 a lo largo de los 40 años y en el monte Sinaí específicamente no solamente lo desprendieron puede haber otra razón por lo cual Dios se presenta como quien nos sacó de Egipto y no se presenta como el creador del mundo ¿por qué? este pacto se celebra 7 semanas después de haber abandonado Egipto menos de 2 meses ¿cuándo habíamos salido de Egipto? ¿cuándo recibimos la Torah? a los 49 días ¿no? menos de 2 meses Shavuot Shavuot los esclavos judíos han vivido por generaciones al servicio del faraón y el faraón y sus oficiales son la única fuente de autoridad que los judíos habían conocido Dios le recuerda ahora al pueblo que su situación cambió diferente no están en Egipto territorio del faraón o sea es decir lo saqué de Egipto ¿entendieron? ya lo saqué de eso ya está no están más ahí ya no tienen que obedecerlo están fuera de Egipto en el desierto tierra de nadie bajo la jurisdicción divina como la palabra el oqueja ¿no? el juez para entender más en profundidad el contraste que este versículo presenta entre Dios y el faraón ¿cómo veo el contraste entre Dios y el faraón? recordemos que el faraón forzaba a sus súbditos judíos a obedecer y trabajar para él mientras que Dios como se ve en esta extraordinaria para allá le ofrece al pueblo judío celebrar un pacto con Dios con responsabilidades mutuas y derechos ¿entienden? esperen en con faraón había derechos había solamente obligaciones viene Dios y dice vamos a hacer una ley en la cual van a tener obligaciones y también van a tener derechos de esta manera indirecta pero sin ambigüedades la Torah está denunciando la esclavitud está denunciando la tiranía la arrogancia de los hombres que usan la violencia para imponer su voluntad a otros porque Dios está proponiendo claro y nos está diciendo esto y si haces esto vas a recibir esto la verdad así la introducción del pacto memoria selectiva muy interesante van a ver finalmente veamos por qué este versículo aclara que Egipto era la tierra de esclavos está bien entendí yo soy Hashem Elokeha tu juez que te saqué de la esclavitud no que te saqué de Egipto ya no estás majo la jurisdicción de Egipto Dios es tu rey de la casa de esclavitud ¿qué agrega? porque hay que escribir de la casa de la esclavitud ahí va la explicación ¿por qué este versículo aclara de la tierra de la esclavitud? tal como pasa el día de hoy con muchas personas que no viven en Medio Oriente Egipto suena como un destino turístico perfecto ¡ay qué lindo! te fuiste de vacaciones a Egipto ah sí ¡ah! fuiste a ver las pirámides ¡qué lindo! suena como el paraíso le dicen es que el Tierra Santa no ha vido imagínese ¿le dicen así también? los turistas los turistas que vienen al Cotel dicen que vienen a Tierra Santa y los llevan es por allá bueno suena como un destino turístico perfecto Giza y sus pirámides el Valle de los Reyes Tutankamón el Delta del Nilo etcétera en los tiempos de la Torá Egipto era famoso por sus imponentes pirámides también en los tiempos de la Torá por su caudaloso río Nilo por su esprendor por su excentricidad y sus riquezas Egipto era la mayor superpotencia mundial la entonces cuando Dios le dice y te saqué de eso que viene a enfatizar que no lo veas como qué lindo qué nostálgico qué hermoso ¡no! un desastre es lo peor es la tierra es la esclavitud la Torá entonces le advierta a los judíos no pensar en Egipto con romanticismo recuerda que en esa hermosa tierra fuiste sometido a la esclavitud cuenta el famoso historiador griego Heródoto que en el año 600 antes de la era común 800 años después que Moshe el faraón egipcio se embarcó de Moshe el faraón egipcio se embarcó en proyectos de construcción faraónicos otro faraón 800 años después quiere construir de nuevo Egipto lo más relevante es que Heródoto así se pronuncia Heródoto registró los costos de producción de ese proyecto miren los costos 120.000 esclavos murieron en la obra ustedes ven que la mentalidad egipcio de esclavitud todavía seguía 800 años después mueren 120.000 es un número gigantesco ¿no? es un número gigantesco no hay registro del número de judíos que murieron trabajando para el faraón en los tiempos de Moshe aunque un famoso Midrash cuenta que los egipcios usaban los cuerpos de los niños judíos cuando no alcanzaban los ladrillos ¿se acuerdan de ese Midrash? o sea ¿qué te pensás? ¿que murieron en los cuentos? no miles y miles y miles fue un genocidio ¿por qué Dios lo castigó tanto al faraón? mataron un montón de judíos un montón miles y miles cientos de miles al describir Egipto como la en hebreo Beth Abadim casa de la esclavitud la Torah quiere que no seamos víctimas de la memoria selectiva ¿qué es la memoria selectiva? que hay cosas que me gusta recorrer y hay cosas que las quiero olvidar o sea todo lo malo es olvidar pero eso ¡ay qué lindo! no, no, no no, no te acordás de todo y que cuando pensemos por ejemplo en las pirámides no olvidemos el costo que se tuvo que pagar porque todas esas pirámides murieron yudí entonces te saqué de la casa de la escritura no hay otra misma que es no volverás a Egipto ¿sabían? ¿está prohibido ir a Egipto? hay que analizar es prohibido pero si uno si de turismo tampoco lo debería ir a Egipto ¿está bien? pero igual la prohibición es ir a vivir a Egipto y quedar ¿está bien? hay una prohibición unisurdoraita una prohibición de la Torah cuando hubo excepciones que no tenían donde vivir bueno pero en general prohibió no volverás a Egipto ¿ahí no volverás? ¿no? ¿se entendió? ¿y Faraón hizo las pirámides cuando el pueblo judío estaba...? claro las pirámides con los niños las pirámides las ciudades de Egipto las ciudades de Egipto los tesoros de Egipto no sé las pirámides la tercera algo de algo de la tierra de Israel hermoso me pareció una costumbre lindo que no es conocida ¿se acuerdan que hicimos el sedas de Tu Bishbat el otro día? sí ¿y qué se comían el sedas de Tu Bishbat? los frutos de la tierra de Israel que es una costumbre que comenzó en en Sfat por los sabios cabalistas y por eso se pone la fruta de Israel porque Baruj Hashem volvimos a la tierra de Israel y entonces teníamos la uva olivo la aceituna granada muy bien todos los frutos de la tierra de Israel los dátiles muy bien les quiero mostrar una costumbre a Shekenazí que no es conocida y me pareció fantástica fantástica de por el amor ahora van a ver ¿tienen de Israel al resto del mundo? leo la tradición de tener algún tipo de seudá con bandejas de frutas se extendió por todo el mundo judío las frutas más preciadas ah sí las frutas más preciadas fueron aquellas que la Torah menciona cuando hablaba la tierra de Israel una tierra de trigo y cebada uvas higos granadas aceite de oliva y miel esto lo estudiamos ya de barimocho a su coche en Turquía en Marruecos en Siria en Irán los judíos comían higos dátiles uvas aceite aceitunas y granadas porque son típicos de la de la zona de la zona tu bishvat representaba ahora un nuevo concepto a través de esta fruta los judíos volvíamos a conectarnos virtualmente con nuestras raíces originales ya desde muy bien ahora viene la costumbre ashkenazí miren que interesante esto no es conocido en las comunidades ashkenazim también celebraban tu bishvat pero a diferencia de las ciudades en las costas mediterráneas o en el medio oriente en el frío norte de Europa no crecían ni hígalos ni hígos ni dátiles era imposible importar esos frutos de la tierra santa pero los judíos no se rindieron como recordaban al este Israel aunque la Torah no menciona el algarrobo miren lo que comían el Talmud nos dice que Ribishimon Bar Yojai sobrevivió durante 12 años ¿se acuerdan en la cueva? sí ¿y qué comía? algarrobo tenía un lugar donde había agua y un árbol de algarrobos comiendo algarrobos un árbol indígena de oriente medio de alguna manera los judíos bueno está bien entonces veían el tema del algarrobo como algo de Israel ¿entendieron? sí de alguna manera los judíos de Europa lograron traer vainas de algarrobo secos de la tierra de Israel en los tiempos en los tiempos previos al transporte rápido y la refrigeración la textura dura y seca del algarrobo lo convirtió en una de las pocas frutas cultivadas en la tierra de Israel capaz de existir el viaje de larga distancia hacia Europa sin deterioro entonces por lo menos podían conseguir algún fruto de la tierra de Israel ¿me siguieron? y ellos que querían recordar la tierra de Israel ahí va lo extraordinario miren que extraordinario cuando escuché por primera vez esta tradición me conmoví hasta las lágrimas ¿por qué? las semillas de algarrobo son duras como clavos para morder o sea que sabroso no que rico como la miel no y producen si no te has roto todos los dientes una sustancia harinosa que huele a queso limburger o sea para nada delicioso y entonces ¿qué tiene de linda esa costumbre? ahí va y aunque Rivishimón Bariojai pudo sobrevivir gracias a este árbol la guemará clasifica al algarrobo como maajal veema lo ve como alimento para el consumo animal no lo ve como un alimento clásico del ser humano alimento para el consumo animal sin embargo ¿entendieron hasta acá? o sea que ahora ¿qué verían en el algarrobo? todas las contras ¿entendieron? sí se te revientan los dientes el gusto durísimo y encima es un alimento no para el ser humano sin embargo y acá va sin embargo para los judíos de Europa esas semillas durísimas eran exquisitas ¿cómo eran exquisitas? pero no son exquisitas eran exquisitas porque venían de la tierra de Abraham de Isaac y de Diabaco de la tierra del Betamigdash de la tierra prometida era el amor y la pasión por la tierra prometida lo que transformaba la incomible semilla del algarrobo en la fruta más deliciosa del mundo hermoso ¿no? o sea fíjense acá no es el tema de ah que rico no que rico no me interesa yo quiero recordar la tierra de Israel y si es un fruto que viene de Israel es el mejor es el mejor de todos o sea es un tema más subjetivo no objetivo subjetivo de tu amor a Israel la costumbre de comer frutas el 15 de Shvat continúa hasta el día de hoy e incluso aquellos que aún viven fuera de Israel pueden ir a un supermercado y comprar vino de Israel galletas hechas con harina israelí y frutas que vienen directamente de nuestra tierra o sea que si alguno no podría conseguir todo pero dice bueno pero que hay que viene de Israel ah voy a comprar eso porque viene de Israel ¿entendieron? está lindo donde quiera que estén en tu Bishbat los invito a deleitarse esa noche o está bien con las frutas que recuerden Israel paladeando el hermoso sabor de la tierra prometida visualízate como un judío europeo del siglo XVII saboreando en las amargas semillas del algarrobo la leche y la miel de nuestra hermosa tierra toda una poesía ¿no? hermoso ¿no? me gusta me encanta el rap como escribe y como se te mete y te logra dar un mensaje bien bien fuerte muy bien y a ver si me quedó bueno vamos a hacer así hacemos hacemos un recreo ya leí tres artículos ¿no? tres lele hacemos el recreo vamos a hacer Arbiz todos juntos ¿está bien? y seguimos estudiando ¿está bien? cinco o diez minutos seguimos estudiando recreo Arbiz y estuve ¿Hacemos Arbiz? ahora sí no se vayan que seguimos estudiando si